Asociación Deportiva Municipal Huarco. Te invita a que sigas apoyando a nuestro amado club. Domingo diecinueve de enero. Domingo diecinueve de enero. Del dos mil veinte. Valencia de Curridabad. Versus. Municipal Huarco. Municipal Huarco. Estadio Lito Monje de Curridabad. Una de la tarde. Una de la tarde. Por la primera división de Linofa. Eliminatoria por la segunda fase. Tenemos que ganar. Para asegurar el primer lugar. Gracias infinitas por tu apoyo incondicional a nuestra institución. Te esperamos. Vos sos nuestro jugador doce. Vamos Huarco a ganar. Vamos Huarco. Este año sí. Vívalo. Disfrútelo. A través de tvcartagodigital.com y el Facebook Live de tvcartagodigital.com Suspíje. In, a la tarde. A quienes sevestirá como un star. Así que vieron.